La alternativa de hacer las cosas por uno mismo ha hecho posible que cientos de familias de escasos recursos en todo el mundo construyan sus casas con sus propias manos. La compañía Cementos Mexicanos, o Cemex, impulsa hace algunos años ya la iniciativa Negocio Social. La idea es promover la construcción de casas, calles y el mejoramiento de escuelas, proporcionando capacitación laboral, créditos y materiales a precios muy bajos. Dos millones quinientas mil personas se han visto beneficiadas con este proyecto y de hecho el programa ya recibió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas como un medio para combatir la pobreza. De ello nos habla ahora Carlos Ruiz, del IPAD Business School México. Hace poco escribí un artículo sobre negocios con la base de la pirámide y me pidieron algún ejemplo, algún ejemplo mexicano. Y el ejemplo que se me vino a la cabeza fue el de Cemex, el de Cemex en el mercado de la autoconstrucción. En México, como nosotros sabemos, hay muchísima gente que construye sus casas, que construye habitaciones aledañas, que va construyendo poco a poco, que cuando tiene dinero va y compra algunos tabiques, un costal de cemento, algo de arena y se pone a hacer mezcla y pone a hacerse adiciones a su casa. Son gente que recibe o que gana entre 5 y 15 dólares al día y entonces lo que decidió hacer Cemex es hacer grupos que fueran aportando dinero como en una especie de tanda o de vaca y entonces ellos les iban aportando el cemento. Estos grupos los decidieron liderarlos por mujeres. En México las mujeres son las que toman las decisiones importantes en cuanto a manutención de la familia y en cuanto a manejo del dinero en el hogar y entonces con eso lograron desarrollar un mercado que ha resultado muy importante, muy interesante, que siempre paga bien, que es muy constante, que no maneja los grandes volúmenes que manejan, por ejemplo, las obras gubernamentales, pero manejan pequeños volúmenes, pero mucho, y que además les permite dar otros servicios. Cemex abrió centros, digamos, de ayuda de construcción a la vivienda, donde también venden arena, donde venden algunos otros insumos para la construcción. Carlos Ruiz de Alipa de Business School México es un ejemplo mexicano el que nos ofrece. Hay muchos ejemplos en América Latina de compañías que están haciendo algo similar que Cemex. Gracias.